el día de hoy vamos a hacer un viaje hacia guandong pero vamos a hacer algo diferente vamos a ir en bus y vamos a mostrar cómo es una experiencia en bus vamos a salir de lo normal de ir de tren de ir a avión pero vamos a ver qué tal es un bus en china como se viaja con su precio vamos a ver qué tal en su vídeo hay varias maneras de ir en bus acá en china una es que vayas a la estación de buses y te compres tu pasaje la otra es que la puedes comprar por teléfono y te espera en un lado el bus te viene a recoger el precio hay una variación de 10 a 20 mil bis en este caso nosotros hemos estado por esta manera porque queríamos más que todo en nuestra puerta de adición porque se quedaba más cerca que la estación era muy lejos y ya estamos sobre la hora entonces vamos a tomar el bus sobre acá es sobre la avenida el bus me parece un bus legal y aquí nos vamos a ir hacia guandong este es el bus tarde en llegar y solamente nos queda quedar aquí y asentarnos en la cerita que venga bueno estas son las cosas de viajar en bus acá en china obviamente que no es a todo lado estamos yendo a una ciudad muy pequeña en guandong no es una ciudad es un distrito entonces una de las razones que no hay un bus directo son por escalas pero creo que es una buena experiencia que yo les muestre para que vean cómo están bien los los medios de transporte acá en china no disculpen si este tiempo no he hecho muchos vídeos como se puede escuchar amigos otra vez estoy con gripe pero tenemos muchas ganas de hacer más vídeos y muy pronto hay varias sorpresas en ver ese es un bus hubiera querido mostrar con su vida pero bueno no se venió los buses son tipo cama tiene su propio baño este es no sé por qué está de tres pero vamos a ver un poco arriba como es ahí pueden ver aquí tiene su colchón su colchita y todos los buses son aquí así así que vas echado en los buses los que son de larga distancia obviamente que lo cortan haciendo tienes un mega tele último modelo hay recondicionado pero bueno yo no se queda echado bueno yo ya estoy acá hace tiempo que no viajaba en bus pero quería grabar esto para que ustedes también sepan esta experiencia y la pasen conmigo los zapatos los tienes a cara quiere entrar en una bolsita yo se podía guardado y bueno pareciera que dejar en bus no es tan agradable y no lo es no es agradable pero a veces no queda de otra por el tema de que no hay avión también otro problema es que a veces los tiempos no a veces el tren no sale a la hora que tú quieres si te conviene no vas a ir como usted decía es algo que quería compartir con ustedes para que sepan esta experiencia y mi canal como titula es vivencias en china entonces hay vivencias de todo tipo por la hora es hoy es bus yo no sé qué podrá hacer este año no sé qué me depare acá en china no sé cómo qué planes tenga originalmente pensé que ya no iba a trabajar pero he tomado la decisión que tengo que trabajar más duro más bien y aprender nuevas cosas y también quiero compartir todo eso con ustedes no se sorprendan la verdad yo nunca me he hecho lío yo no sé qué como yo siempre me he acomodado como he dicho en varios vídeos si tengo que estar aquí o allá nunca me he hecho lío pero quería mostrarles no más o cómo es la experiencia viajar hacia el baño vamos a ver qué hay en el supermercado acá o qué se puede comer ahí en la estación de servicio así que vamos los de los buses en un momento más apagan los luces y nos toca dormir hasta el día de mañana el motivo porque he hecho este recorrido uno era porque quería mostrarles cómo era mi experiencia viajando en bus y también porque no había algo directo tenía que haber ido en avión hacia otra ciudad de tomar auto unos 40 minutos pero pensé que iba a ser más divertido en bus mis primeros años que vivía acá en china cuando recorrí varias ciudades de china lo hice en bus era una manera de bajar costos fue muy divertido la verdad no no me arrepiento la verdad conocí varios lugares por eso es que el canal se llama vivencias en china porque he tenido muy interesantes cosas acá pero vamos a ir haciendo viditos hasta donde dure la pila a veces en la vida nos enfrentamos a circunstancias o problemas no sé que hacen que nuestras emociones se disparen y es el momento donde tenemos que detenernos tomamos respiro y recordar las cosas que valen la pena ya sé que en ese momento la mente se nos nubla sale lo peor a veces las cosas que no valen las cosas que no tienen ningún valor no beneficia nada y dejamos de lado las cosas que sí valen los valores los buenos recuerdos las acciones no dejes que un momento de rabia controla tu vida controla tu destino hace tiempo que no viajaba en bus y se ha adelantado con mucho no solamente llegamos 8 y hemos llegado 6 esta es la experiencia de viajar bus en china no sabes el horario que vas a llegar así que ahora vamos a buscar autos les gusta la experiencia de viajar en bus no se los recomiendo se los recomiendo pero es una buena experiencia si las cosas se me van ya no las puedo alcanzar solo me queda pensar